¡Suscríbete al canal! Prohibido suicidarse en primavera, vamos a estar durante dos semanas, viernes, sábado y domingo, a las 7 y 30 de la noche los días viernes y a las 7 los sábados y los domingos por dos semanas. Esto es parte del Festival de Jóvenes, directores del Transnocho Cultural. Hay varias propuestas de las cuales pueden disfrutar, nosotros estamos abriendo. Y bueno, nada, muchísimas gracias por haber venido y los esperamos por aquí.